¿Y cómo va a ser la aventura de hoy? No te imaginas qué carro vamos a grabar. De hecho, ahorita pasó. ¿Qué lo escuchaste? Sí, escuché un carro por ahí. Sé que es turbo, pero no. Un Corsa tal cual como Almendra, pero turbo. Imagínate lo fierro que es. O sea, tiene toda la Almendra, pero turbo. Sí, un fierro total, la verdad. No, ya quiero verlo, qué emoción. Vamos. Saludos a Liz en la oscuridad. ¡Holi! ¡Ay, qué bebesote! ¡Oh, qué carro tan lindo! Confieso que a mí no me gustaban las Corsas, pero desde Almendra me enamoré. Y este carro tiene un porte muy bonito. ¡Hola! ¿Cómo van? ¿Cómo vamos? Vamos para el sitio de una vez. Esos carros proyecto me encantan, la verdad. O sea, puedo manejar lo que sea, pero es que estos carros son muy yo. Son muy de mi esencia. Vean cómo doy ese resultado después de tanto sacrificio, porque es que un proyecto no uno lo arma en uno o dos días. O no es simplemente comprarlo y ya. Exacto. Uno puede incluso comprar las piezas, tener la plata y pueden salir cosas mal, pueden salir cosas demoradas. Es como eso, o sea, este es muy como el del Picanto Turbo, que es lo mismo, o sea, lo mismo la gente diría como no, pero que van a poner un Corsa Turbo. Pero es que es lo chévere, algo único, algo diferente. Yo creo que la gente que comentaba eso es como la gente que le da miedo a arriesgarse a hacer algo nuevo. Aquí prefiero irse por lo seguro. Si yo tuviera la oportunidad, podría también Almendra Turbo, todo lo que obviamente no se puede. Por lo que corre en C6. Yo había visto una moto, usé una desaparición. Bueno, ahorita sí llueve, que la primera prueba de lo que le hicimos. Vamos a Rom, miren cómo se ve brillante. Cambio re esto. Se ve divino, ¿no? Está muy brillante, ¿no? O la se mantenga así. Me les presento al dueño de este hermoso bebé. Qué belleza de carro, mirenlo. Es una Almendra, pero recargada. Vean los poderes. ¿Cómo estás? ¿Cómo vas? ¿Cómo eres? ¿Cómo estás? Tan lindo. Empezó a llover un poquito. Ay, no. Por favor. Bueno, chicos. Almendra es de modelo 97. Este es modelo 2007. Este es un Corsa Active. Y bueno, originalmente, este carro viene con motor 1.408 válvulas. Almendra venía con motor 1.300, también 8 válvulas. Y bueno, este ya no tiene nada de lo que era original. Se le hizo un swap de motor y ahorita vamos a verlo así rápidamente. Bueno, es diferente. Tiene este spoiler acá que vemos. Los rines. Está bien bajito. Mira las unidades así pintaditas. Lindo, ¿no? Sí, son transparentes. Hay diferentes chelas de almendra. Está muy bonito. Muchas gracias. Está hermoso, mirenlo. Este carro es muy divino, la verdad. ¿Qué suspensión le tienes? Recortada. ¿Recorten? Está bien bajito. Vean, chicos. Una original. Está bien bajito. ¿Qué más modificaciones así le tienes por encima? Las más importantes, tal vez la culata, la bomba de gasolina, inyectores también de mayor caudal. Turbo es uno mucho más grande a comparación de cuando era hecho válvulas. Inyección programable. ¿Qué inyección le tienes? 3500. ¿Y a cuántas libras está ahorita? Está a 12 libras. Cuando se programó se subió hasta 21. Ay, miren, otro onda. Igualito a Ram. ¿Y lo has pasado a cuarto millo? 14 libras hizo 14.6 con estas llantas, así, con estos, todo. Pero a 21 libras ese no le pude probar porque el resorte del Weisgay se trabó, pero no lo pude librar. Pero es un fierro total, la verdad. Aunque realmente con estas llantas creo que a 21 libras no haría tiempo. ¿Qué llantas tiene luego? Unas blancas. Te voy a ponerles otras. Sí, eso no agarra realmente a muchas libras. Una vez me prestaron las R888 y esa vez se me dañó el turbo. No puede ser, preciso con esas llantas. Bueno chicos, ahora vamos al interior. Vean, tienen la cabrilla original de Corsa. Su reloj del turbo, boost. Lo chévere, lo chévere. Bueno, realmente estos carros en serio que me sorprenden, me encantan. Me siento toda asfixiada con este tapabocas. Bueno, lo que les cuento. O sea, me encanta traer este tipo de proyectos al canal porque en verdad tienen mucho trabajo. Ahorita me decía Elmo, Elmo es el apodo de César. Me decía que obviamente es un proceso grande, así como los demás carros con los que he llevado al canal. Se han cometido muchos errores. Entonces, muchas partes compradas y que después ya no. Bueno, en fin, han pasado diferentes cosas que pues nada, igual son cosas de aprendizaje. Realmente uno tiene que pasar por eso, ¿no? Que a veces uno va a un taller y no salen las cosas bien. Después un trobo a otro taller y ya como que lo mejoran. Entonces, de aprendizaje y eso es lo que a mí personalmente me gusta mucho. Porque lo sé, lo he vivido. La vez que yo rompí el motor y volví a repararlo y lo reparamos mal. Y otra vez se rompió. Entonces, pues bueno, es como una prenda, la verdad. Y bueno, chicos, realmente es un carro que conserva mucho su originalidad. Pero del motor, déjenme decirles que ahí sí es algo bien diferente. Pues solo tiene el disco en bronce y tiene un clutch ACT. Una prensa, ¿verdad? De resto es original acá. ¿Cuánto más o menos las metió al motor? Entre ensayo, error, creo que van más o menos unos 25 millones. Con los cambios de colata, turbos, tuberías. ¡Joder, chau! Siempre es harto. Siempre es mucho. ¿Cómo lo armaste luego al principio? Pues lo armamos con un turbito de segunda. Un múltiple que no era muy eficiente. Tuberías no eran las mejores. Tengo que quitar todo eso porque el carro se despresurizaba, se soltaba el múltiple. Despresurizaban dándolo. El múltiple salían a volar los tornillos. Sí, eso al principio era bastante canzón. Era realmente un carro de taller al principio. Pero ahorita es súper confiable. Sí, ahorita es... Lo llevé a Pereira, lo llevamos al Valle, lo llevaba al Espinal, a Girardot. Y bien. Y bien. En Pereira corrimos allá harto, conocimos harta gente de allá. Cuando ustedes fueron, ya estábamos, pero esa vez no logramos ir. Nos llegamos muy tarde a la casa y no pudimos ir a la reunión. Sí, la verdad, allá es un parche súper. La gente es súper amable, súper abierta. Sí, todo está. Es que el mundo de los carros allá es otra cosa, ¿no? O sea, eso es como acá llega todo el mundo. El ambiente es muy diferente. Es como bien. Y en Dino, ¿cuánto lo ha pasado? Este a la máxima potencia dio 433 caballos a 21 libras. Con el programa full carreras. Pero nunca lo he podido probar. Realmente sí, muy contento con el carro como quedó. Sobre todo porque es muy confiable, el carro no molesta. Eso es lo importante porque muchas veces que dicen que cuando uno arma un carro turbo que se vuelve detallero. Sí, claro. No, y eso lo que les digo y lo llevamos a Pereira. Y pues le tiene uno como cosa sobre toda la línea. Que se recaliente. Sí, no. Y me dicen, no, le pasamos al carro y quedamos allá. Pero no, el carro es perfecto. Perfecto, perfecto. Echuzándolo durito también para pasar camiones y bien. Gracias a Dios no es un carro de taller. Y pues gracias a los que ponen la mano en el carro, es un carro muy confiable. Y no, y los Corsas originales nomás andan duros. Ahora imagínense con todo. Es que la ventaja de los Corsas es la caja, ¿no? La caja. La caja es que es muy picadita. Esa sí es desventaja que yo tengo con Ron. Que, uy, no, la caja sí es una eternidad. Es plan. No, 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 no. Cambio esas cosas. Si el que no conozca de carros, mejor dicho, lo ve y piensa que es normal, pero... Sí, muchas veces me ha pasado que para uno en algún semáforo y la gente, uy, ¿es el carro que le tiene? Que ya me dijeron, ¿lo tiene cepillado? Sí, 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 claro. ¿Tiene portín de culata o nada original? No, la culata está completamente original, solo está brillada. Los ductos están brillados, más no porteados. ¿Y los árboles de lea son originales todos? Originales, esos sí no se han tocado. ¿Vamos a darnos la vuelta? Claro, vamos. ¡Uhú! No puedo creer todo lo que aguanta estos Corsas. Sí, oye, bastante, pero mucha, mucha... O sea, yo pensé que estaba forjado y todo. Todo el mundo piensa lo mismo. ¿Qué más le piensas hacer? Comprarle unas buenas llantas para correr. ¿Qué consumo, qué tal? Andándolo civilizadamente hace más o menos unos 28, 25 kilómetros. Ajá. Ya... ¿Dándole...? Apretándolo hace por ahí 18. ¡Vamos! ¡Que coje puse! ¡Ahí está, pues está! ¡Guau, qué carros son las! La primera otra la venía súper rápido. ¡Qué carixte! Ahorita tú lo manejas a ver que realmente uno ya manejándolo no siente como anda. Y yo realmente este carro muy pocas veces se vive de pasajero. Ay, otra vez soy con fortuna. No, y tocadito mejor dicho es. No, 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 no. La verdad me encanta. Bueno, esto fue todo por hoy. La verdad me encantó, me encantó, me encantó ese carro. Qué proyecto tan lindo, tan bien trabajado. No, y muy fierro, muy, muy fierro. O sea, de verdad. Un hermanito de Almendra. Un hermano mayor y más recargado. No, 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 no. Lo veo todo el video. Bye. ¡Gracias!